¡Sensación Caribú! ¡Sensación Caribú! Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas, te empieza a caberse Más claro que el agua que te necesito me gustas, todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza puede ver contigo Hice la lección correcta y elegíte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Y me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gusta Es que tu belleza es incomparable La naturaleza puede ver contigo, hice la lección correcta y elegíte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, si me besas, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gusta Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gusta Voy a contarles la historia de un patrón Un hombre ábaro, ambicioso y barrigo Carga a su gente, trabajando sin tragar Les paga mal, a la hora de cobrar Si cobra mil, les dicen que son capas De todos modos, nos ciegas por doquier Y a la hora de comer, costilla, queso, chile y vinagre Cuando bien está el patrón, costilla, queso, cochincharón Y a la hora de comer, costilla, queso, chile y vinagre Cuando mal está el patrón, el puro chile sin chicharón Voy a contarles la historia de un patrón Un hombre ábaro, ambicioso y barrigo Carga a su gente, trabajando sin tragar Les paga mal, a la hora de cobrar Si cobra mil, les dicen que son capas De todos modos, nos ciegas por doquier Y a la hora de comer, costilla, queso, chile y vinagre Y a la hora de comer, costilla, queso, chile y vinagre Cuando mal está el patrón, el puro chile sin chicharón Me lo dijo Suki, me lo dijo Torres Me lo dijo Darby y Manuel también Me lo dijo Quinto, me lo dijo Nesta, me lo dijo Lipe Y Germán también Y el acordeón ¿Qué pasa compadre? Está llorando Ya se los delitos, ya se los Música Me lo dijo Suki, me lo dijo Torres, me lo dijo Darby y Manuel también Me lo dijo Quinto, me lo dijo Nesta, me lo dijo Lipe Y Germán también Ay se me olvidaba Ángel y Aurelio Orozco Y el parecido con la realidad es mera coincidencia Música 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 Señora Quiero que me perdone lo que voy a decirle aquí en esta canción Señora Porque yo no he podido decírselo de frente Pues me da mucho miedo Señora Señora Por eso aquí cantando Quiero que usted lo sepa Que me muero por su amor Y estoy enamorado Y estoy enamorado De usted Desde hace tiempo Aunque yo sé muy bien Que es un poco prohibido Pero la quiero tanto Pero la quiero tanto Y a Dios perdón le pido Señora Si usted me corresponde Si usted me corresponde Le juro que me haría El hombre más feliz Porque siempre he deseado Porque siempre he deseado Tener el mar Junto a mí Música 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 Señora Por eso aquí cantando Quiero que usted lo sepa Que me muero por su amor Música Y estoy enamorado Y estoy enamorado No sé Desde hace tiempo Aunque yo sé muy bien Que es un poco prohibido Pero la quiero tanto Y a Dios perdón le pido Música Música Señora Si usted me corresponde Le juro que me haría El hombre más feliz Música Porque siempre he deseado Tenerla Junto a mí Música Porque siempre he deseado Tenerla Tenerla Junto a mí Música 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 Para los corazones tropi románticos Como el tuyo Como el tuyo Y como el mío Música 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 Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte mía De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mi fantasía Entre mi fantasía Encendaré mi hoguera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Seré de respetar Amor pirata Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre pone espaldas Nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche ¿Y qué le ves Cuantas, cuántas horas En un cuarto de hotel Música Esta noche, como todas las noches Voy a ser de un día de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Te olvidaré, es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, muy ilegal Amor que mata, siempre pone espaldas Es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Que se sienta, que se sienta, ese trombón Brujo, brujo Amor pirata, amor de contrabando, muy ilegal Amor que mata, siempre pone espaldas Así es nuestro amor Amor pirata, de contrabando, muy ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Me gustas, me gustas mucho tú Y quiero compartir contigo Este amor, que guardo aquí en mi corazón Y entregártelo a ti todito Ay pero dime, dime que yo también Te gusto y que sientes por mi lo mismo Y dame, dame tu corazón Que yo te daré todo mi cariño Abrázame, bésame Y quiéreme como te quiero yo Abrázame, bésame Y hagamos un derroche del amor Abrázame, bésame Y quiéreme como te quiero yo Abrázame, bésame Y hagamos un derroche del amor Que suene, que suene, que suene Clarines de Manolito Santiago Ey, 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 ey Me gustas, me gustas mucho tú Y quiero compartir contigo Este amor, que guardo aquí en mi corazón Y entregártelo a ti todito Ay pero dime, dime que yo también Te gusto y que sientes por mi lo mismo Y dame, dame tu corazón Que yo te daré todo mi cariño Abrázame, bésame Y quiéreme como te quiero yo Abrázame, bésame Y hagamos un derroche del amor Abrázame, bésame Y quiéreme como te quiero yo Abrázame, bésame Abrázame, que hagamos un derroche del amor Que se sienta, que se sienta ese trombón Brujo, brujo De bala, de bala, de bala Acelera, bujo, acelera Acelera, bujo, acelera Abrázame, bésame Y quiéreme como te quiero yo Abrázame, bésame Y hagamos un derroche del amor De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar Que me traiga más cerveza Que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza Que me duele la cabeza y por eso hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupa la que 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 chupa la De tanta violencia que hay el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar ¡Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar! ¡Hay que chupar, hay que chupar! Que el mundo se va a acabar ¡Chupala, que chupala, que chupala, que chupala, que chupala el bichón! ¡Pensala, Liter González, maneuverable! El Chico Valería, Germán Cienzo Osorio Chúpala que chúpala que chúpala que chúpala que chúpala que chúpala bichón Y ahora moviendo cinturita y caderita lo vamos a hacer un poquito más lento Dice... Chúpale, 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 Julio Canceto Que la chela se va a acabar ¡Rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Para que lo baile y lo quise usted, doctor Margarito Aquino Música 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 En el piano, José Arturo Ernesto López ¡Vaya Pepín! Y en la flauta transversal, el chico maravilla, Germancito Osorio Música 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 Ven, te necesito a mi lado Con más fuerza y sabor que nunca, sensación Ve, que te necesito Ve, no tardes mi amor Estoy, escucha mis ruegos Comprende, mi desesperación Te quiero, te necesito a mi amor Te quiero, tanto que no aguanto Esta soledad, quiero estar a tu lado Ven, no tardes mi vida Las horas son más largas sin ti Ven, que quiero tenerte Besarte, besarte y amarte Un tiempo sin fin Ven a darme la alegría Toda la felicidad Ven, que me siento muy solo Y ya no soporto más Esta soledad Esta soledad Inspiración original Román Guimérez Ven a darme la alegría Toda la felicidad Toda la felicidad Ven, que me siento muy solo Y ya no soporto más Esta soledad Esta soledad Sigue el ritmo Y seguiré el sabor Sentación ¡Adiós! Llorando se fue La que un día La que un día me hizo llorar Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy La recuerdo hoy La recuerdo hoy Que en mi pecho no supo Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Oyelo! ¡Nacho Sorio! ¡No se cansa! ¡No se cansa! Llorando se fue La que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existía La recuerdo hoy que en mi pecho no existía Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando esa hora, recortando el amor que un día no supo cuidar ¡Oyela, Benito López! Y eso va para nuestra gente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Sí, señor! ¡El Poquilín! ¡Con caribú! ¡Báilalo, Tioquito! ¡Báilalo, Tioquito! ¡Báilalo, Tioquito! ¡Báilalo, Tioquito! ¡Báilalo, Tioquito! Gozan la Chor Gozan la Chor Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tejate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se andan rifando La muerte Que me engañan los norteños A cantarles Mis corridos Traigan perico y cerveza También botellas Y esto va para toda la banda Compadre Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuertes Porque lo hacen bien sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Cansado de la pobreza Quise jugarme un albúr Con esa maldita hierba Que a muchos ha hecho infeliz Lo digo por experiencia Porque también me hizo a mí Mi esposa también Mis hijos Ellos me lo suplicaron Ese trabajo no lo hagas En nada te reprochamos Si tienes algún problema Estamos pa' echarte la mano Pero el hombre es caprichoso Nunca quise hacerle escaso Se me metió en la cabeza Dedicarme al contrabando Es que envidiaba a los cuates Que ya se estaban parando Todo parecía muy bien La hierba ya empaquetada Al cargar la camioneta Judiciales la rodeaban Con tremendas metralletas Manos arriba gritaban Y esto va para todos los cremes De la cruz aguapaqueña Y de guerreros De sus compas De esta chuca Y seguro que sí Nos esposaron a todos Con las manos por atrás Ahí recordé a mi esposa Aunque era muy tarde ya Mis hijos que me dijeron Eso no lo hagas papá Ahorita estoy detenido En el carro aquí guardado Lo que siento son mis hijos Que los dejé abandonados De mi esposa crecerán O ya tendrá otro a su lado Ya con esta me despido Ya les conté de mi vida Y la maldita pobreza Muchas veces nos obligan A contrabandear la hierba Sabiendo que es prohibida A contrabandear la hierba Sabiendo que es prohibida Seguro